Que llegue bien, bonito el aplauso Ya me dieron honor, ¿cómo está? Échese a usted, ¿no? Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueven sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelves a esperar Te acarraste Te acarraste Por tu cuenta De asparraza Maloja negra, maloja negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Me arrancar Si tus caricias Me vencer mías De nadie más Y aunque mi honra Y aunque mi honra Con locura Ya no vuelva Maloja negra Maloja negra Eres la reina La húmeda Y aunque mi honra Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiero Y hazle la fuerza Me estoy muriendo Por irlo a buscar Por irlo a buscar Por irlo a buscar Para poner esta gran señora En la canción Jenny Rivera Jenny muchachos